Música Bueno, pues el taller del que me voy a encargar yo vamos a hablar de los factores de riesgo barres de protección frente al dopaje. Primero vamos a realizar una pequeña reflexión a nivel personal cada uno de los asistentes donde van a valorar pues que es para ellos los factores de vulnerabilidad e intentar enumerar tres factores de riesgo y tres barreras de protección. A partir de aquí pues crear un poco una primera toma de contacto y una pequeña reflexión personal de lo que vamos a ver después. Bueno, después de esta pequeña reflexión pues vamos a explicar un poco el contenido más teórico de los factores de riesgo y las barreras de protección frente al dopaje explicando un poco pues partiendo de que el entrenador es la primera barrera frente al dopaje pues como ese entrenador, ese foco de influencia del entrenador va variando en función de la carrera del deportista. A partir de aquí vamos a hablar del modelo de control de vulnerabilidad de dopaje que propone WADA. Los factores de riesgo y barreras de protección en función un poco pues del entorno tanto familiar, deportivo, social y de los propios rasgos de personalidades y deportista. Las situaciones que pueden ser situaciones de tentación durante la carrera del deportista para caer en el dopaje. y un poco pues los sistemas de evaluación de la vulnerabilidad que existen a día de hoy y que se están aplicando tanto a través de WADA como en otros modelos de protección del dopaje.